Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estáis viendo escuchando. Espero que estéis genial con toda la gente que os quiere a otro alrededor. Mirad, hoy voy a hacer una revie de lo que es CPA Lead, que es una red de CPA específica para Lead Generation que tiene una de las mejores landing page del mercado y que además nos da facilidades que no nos dan otras redes. Por ejemplo, ya sabemos que una de las cosas más complicadas de hacer hoy en día es una landing que funcione para nuestras ofertas de CPA. Bueno, pues con CPA Lead no vamos a tener ese problema porque ellos tienen ya landings súper bonitas al alcance de todos que no hace falta ni que las alojes en tu hosting. Muy sencillo. Vamos a ver cómo es esta red por dentro y cómo puedes aprovechar todo lo que tiene para generar ingresos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. El día de hoy vamos a hablar simplemente de esta red que se parece muchísimo a CPA Grid. Ya conocemos CPA Grip y ahora conoceremos CPA Lead. No hay que confundirlas, son muy diferentes. Y sin más preámbulos, voy a presentarte la red. Es esta, CPA Lead. Es esta, mira. Ahora, nosotros recordemos que somos Publishers. No somos Advertisers. Nunca somos Publishers. Es increíblemente sencillo entrar a esta red. ¿Ves? Top CPA, PPC Network, Banners, Popanders, Intersticiales. Esos para los que compran. Nosotros somos Publishers. Para entrar, simplemente le vas a dar clic en Publishers. Y en Publishers, ves que aquí tiene diferentes cosas. Tenemos leads de display, productos de afiliado, offerwalls. Esto es Content Lockers. Content Lockers. Pagan semanal y eso me gusta cada 7 días. Aunque tienen un mínimo como todas. Bueno, pues mira, cada 7 días. En cuanto tú llegues al mínimo. No recuerdo si es de 50 o 100 dólares, pero vamos, que se pueden conseguir muy fácil con este tipo de redes. ¿Vale? ¿Cómo te das de alta? Muy sencillo. Das a Sign Up. El botón verde. Clic en Sign Up. Y es tan fácil como dar clic a suscribirte con Facebook o suscribirte con Google. Si tienes un correo de email, te sugiero Google. Y si tienes tu cuenta personal de Facebook, puedes hacerlo con Facebook. Si no tienes ninguna de las dos, que sería muy raro, pues aquí tienes para suscribirte con tu correo, con tu nombre, password, tal. Y se acabó. No tienes que hacer nada. No hay entrevista. No hay contacto por Skype. No hay llamada telefónica. Está muy sencillo de entrar ahí. Mira, aquí nos lo pone. Unas cuantas razones para mover las ofertas de ellos. Un dólar mínimo de pagos diarios. Con un dólar ya te pagan. Tienes la opción de pagos diarios en lugar de semanales. Puedes promocionar con todas estas opciones. Es muy sencillo. Es muy fácil. Una vez que te das de alta, entras al dashboard. Te lo voy a mostrar. Yo ya estoy dada de alta. Te voy a mostrar el dashboard por dentro. Este es el dashboard. Ya sabes que estas cuentas son dummies. Para mí son cuentas simplemente que uso para presentación. Para ejemplo, no son mis cuentas reales. Por si ves aquí que no hay nada. Ves aquí solamente hay 0,01. Y nada más porque es una cuenta dummies. La uso únicamente para ejemplo, para ejercicios. Mirad. Es esto. Este es el dashboard. Como veis es muy, muy sencillo. Estas son las ofertas. Le dais clic a ofertas, por ejemplo, en este panel de control. Y en las ofertas os van a aparecer diferentes tipos de ofertas. Estas son las ofertas especiales. Francia, Dinosaurios Keys, Price is Right Keys. Las Keys como veréis están súper en la orden del día. Porque son las que más convierten ahora mismo. Y aquí yo le he puesto no listes ofertas con un cap limitado. Es decir, si vosotros lo quitáis. Os va a poner ofertas que tienen cap limitado. Es decir, que tienen un número de conversiones limitadas. Yo le pongo que no para no verme limitada por los caps. Está geolocalizada. Podéis elegir el país que queráis. O si queréis para todos los países. Le dais clic en todos los países. Estas son las verticales que maneja mayormente. Veréis. Email Submit and Service. Pinsubmit, Mobile o Trials. A mí me gustan las de Trials. Son muy bonitas porque te dan algo a cambio prácticamente de nada. Son de prueba. Entonces están muy bien. Puedes elegir el dispositivo. Todos. Todos los dispositivos. Solo iOS. Solo Android. Solo Mobile. Lo que vosotros queráis. Y podéis seleccionar también los Advertisers. Pero si no sabemos quiénes son. Por ejemplo, el 138B. Pues a nosotros nos da igual ese Advertiser. ¿Vale? Las ofertas. Para todos los países. Podemos buscar. Estos son los Payouts. Esto lo voy a hacer más chiquitito. Eso es. Así ya podemos ver el Payout. Mirar qué Payouts tiene. 6, 6, 6, 9, 2, 1. Los Payouts son bastante altos. Este tiene CAP. Es decir, tiene un máximo límite para convertir. Este también tiene un CAP máximo. Y ahí están. Son muy, muy buenas. Como veis ahí en todos los idiomas. Podéis poner. Aquí están los países. Luxemburgo, 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 Luxemburgo. Luxemburgo. Está bastante bien. Mirar. Hasta 6 dólares por conversión. Lo cual está muy bien. Y viene. ¿Pago rápido? Sí. Podemos recibir el pago súper rápido. Esas son tipos de ofertas. Hay un montón de ofertas de sweep takes. De quiz space. Quiz, quiz. Estas son solo para lockers. Ya sabemos lo que es un content locker. Es cuando tú pones una pared antes de que la persona llegue a la oferta. Y tiene que hacer una acción la que tú decidas. Ya sea una encuesta, dar su email o lo que sea. Para que pueda trabajar con estas ofertas. Es YouTube Star Keys. Estas son más baratitas. Las keys es porque convierten muy rápido. Y como convierten muy rápido. Pues el pago es bastante menor. Entonces ahí está. Tú puedes elegir la que quieras. Pero no es únicamente la cantidad de ofertas. Lo que me gusta de esta red. Sino que además tiene lockers. Que ya sabemos lo que es un content locker. Filing locker. Y website lockers. Que ya hemos hablado en otros videos de estas dos cosas. Te voy a dejar uno por aquí. Para que veas una review que hice también de CPA Grid. Y puedas verlo. ¿Qué me llama la atención de CPA Lead? CPA Lead es para Lead Generation. Lead Generation es generación de leads. Las empresas pagan porque nosotros les enviamos a sus bases de datos suscriptores. ¿Y cómo lo hacemos de manera sencilla con Landing Page? Voy a darle clic a Landing Page. Aquí. Y si te fijas aquí viene creación de landings. Premade, Page, Manage y Deployer. El Deployer es para que vosotros la hagáis y la subáis a vuestro servidor. Crear landings. Pues eso, crear una landing desde cero. Manejar o gestionar las que ya tenéis. Pero quiero que nos centremos aquí en Brows Premade. Porque yo creo que esta es una de las características más importantes que tiene CPA Lead. Voy a darle clic en Brows Premade. Y me aparecen páginas, voy a cerrarlo, que ya están hechas. ¿Cómo las vamos a promover? No tienes que descargarla. No tienes que hacer una página idéntica. No tienes que comprar un dominio. No tienes que pagar un hosting. No tienes que hacer apenas nada. Para que tú promuevas la página que te guste. Por ejemplo, esta que a mí me gusta mucho. O esta que es de películas, es Free HD Movies. Le damos clic aquí. Y nos va a mostrar exactamente cómo es. Mirar, es bonita. Y dice Link Locked. Necesitas completar una oferta para acceder a todas las películas. Le damos un like now. Aparecerá un wall o ofertas. La gente las responde. Y ya tiene acceso a estas películas. ¿Cómo la vais a promover? Le vais a dar a clic a Promote Page. Clic. Ya está creado. Get Links. Clic en Get Link. Y simplemente vais a copiar este link. Copiando el link. Lo vamos a copiar y le vamos a dar a Open para que se vea. Esto es lo que vais a promover. No os hace falta nada más. ¿Cómo lo vais a promover? Pues en redes sociales. Pagando publicidad. Que también se puede pagar. Por ejemplo, Pops admite perfectamente este tipo de ofertas. Mirar, es esta. About Instructions. Cuando le demos a un like now. Nos va a aparecer el Content Locker. ¿Veis? Ahí está. Gana esto. Bla, 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 bla. Nosotros lo respondemos. Y en ese momento tenemos acceso a las películas. Eso es todo. No tenemos que hacer nada más. Promover este enlace. A mí me gustan mucho las landing pages ya prediseñadas. Porque hay muchas muy bonitas. Que vosotros simplemente... Ya me las pone aquí porque son las que yo estoy usando ahora de ejemplo. Decía que vosotros simplemente elegís una, la que vosotros queráis y empecéis a promocionarla. Donde os dé la gana promocionarla. Podéis promocionarla en tráfico Pops, en tráfico Push, en tráfico Display o Banner. A ver, atentos, porque si la vais a meter a Facebook o a Google Ads, os van a banear las cuentas. No lo hagáis. Estas no son para promocionar en ese tipo de redes sin hacer previamente otro paso que es una prelander. Así que si queréis link directo, que se puede, es perfectamente posible. Tenéis que usar los canales adecuados, como los que he dicho, Pops, Push, Banners. Ese tipo de tráfico que no está tan mirado. Mira ahí, está la de Minecraft, Ebooks English, Free Update Netflix Accounts, Keto. Hay de todos los nichos y podéis coger el que más os guste, el que más familiarizados estéis. Hay de marketing, de cash bank, también hay de adultos. Hay para todos los gustos y es súper fácil porque ya están hechas las páginas. No tenéis que hacer apenas nada. Elegís la que os guste y esa a promocionar. Veis, está GTA, que es un juego súper famoso. Esta página, por ejemplo, dice que es de Andreas, fulanito de tal. Descarga el archivo, Grandif Auto, en fin. Son páginas que están bonitas, que son convertidoras, que están probado, que funcionan. Mira ahí la de TikTok, eso está muy bien. Green Rush, por dentro de tal, genérica, Free Vegan, YouTube Keys, están muy bien, están todas muy bien. Hay para Antivirus, Adobe Premiere, Avast, un montón. Esta es una de las peculiaridades que me gustó mucho de CPA Lead, que nos facilita a nosotros como marketers la labor de coger una landing y empezar a promocionar. Sin más, no tenemos que hacer nada más. Venimos, cogemos la página que nos gusta, le damos clic a promocionar, cogemos el enlace y empezamos a promocionarlo, ya sea en tráfico pago o tráfico gratuito. Por ejemplo, en Instagram, si vais a Linktree, que es para poner una serie de enlaces y lo pones en el bio, en la biografía, pues podéis promocionarla ya, sin más, arrancando ya. No tenéis que esperar nada. Y está todo aprobado, no hace falta que os aprueben nada. Simplemente lo cogeis y se acabó. Luego está el Offerwall, que ya sabemos lo que es. Los Offerwalls son para que vosotros, si tenéis ya contenido, si tenéis un blog con muchísimo tráfico, si tenéis una landing con muchísimo tráfico, si tenéis una guía con muchísimo tráfico, si tenéis algo con mucho tráfico, simplemente seleccionáis el theme del content y podéis hacerlo. Son súper bonitos. Por ejemplo, voy a dar aquí a seleccionar este y mirad qué bonito es. Lo podéis customizar perfectamente, customizar como HTML, CSS y crear el Offerwall. Es muy, muy fácil. Vamos a poner test y ya está. El nombre del sitio, bla, bla, bla. Y crea el Offerwall. Ya está. View code. Y este es el código de ese Offerwall. Lo voy a dar aquí, que es el direct link. Lo voy a abrir simplemente para que lo veamos. Mirad, es este. Es esta. Y la gente, al dar clic aquí, se abrirá el Content Locker. Es muy sencillo. Como veis, no me ha costado apenas nada. Lo podéis embeber en un iframe. Tenéis el script tag. Podéis poner aquí, bueno, debéis poner aquí el enlace de afiliado que vais a promover. Y ya está. Muy fácil. Súper sencillo. Esos son los Offerwalls, que son muy, muy bonitos. El postback, para que vosotros le deis seguimiento a vuestras conversiones. Ya sabéis que el postback tiene que ver con el tracker. Se configura muy sencillo. Pues ahí está el postback. Podéis poner habilitado o deshabilitado. Y ya está. Y no hay mucho más que decir de esta red. Mirad las estadísticas. Todas las estadísticas, pero tendrá las estadísticas nuestras. Aquí no hay ninguna, porque yo estoy haciendo pruebas con esta página y estará absolutamente vacío. Pero estas estadísticas son vuestras, no de la red. Vuestras. Vienen por día, por hora, por país, por subid, para eso está el tracker, por comisiones, por referidos, por sharepacks y poco más. Os las sugiero para usar con landing page, porque ya vienen las páginas hechas y es muy sencillo promover este tipo de páginas ya prediseñadas. Ya os he dicho alguna pequeña idea, como es la de Instagram y ponerlo en el Linktree, que ya sabéis todo el mundo lo que es Linktree. Y si no, os lo voy a poner ahora mismo. Linktree. Así tal cual, Linktree. ¿Veis? Linktree. Esta. Es para Instagram. Y aquí vosotros ponéis los enlaces que queráis y lo ponéis en la bio de vuestra cuenta de Instagram. Y se acabó. El único enlace que necesitas, empieza gratuitamente, bla, bla, bla. Y aquí os respondrá. Vosotros ponéis aquí, por ejemplo, todos los, digamos que vais a promocionar Netflix y le ponéis aquí tu cuenta de Netflix gratis y le ponéis el enlace directo. No tenéis que hacer nada más. Muy sencillo. Veis, aquí están los enlaces y es muy, muy sencillito. Bueno, pues esa es la review que os tenía preparada de CPA Lead, que es muy parecida a CPA Grip o a CPA Build. Son muy parecidas tanto en el nombre como en el tipo de ofertas que están manejando. Pero esta es increíblemente fácil de entrar, increíblemente fácil de promocionar y ya tenemos las landings hechas. Insisto, hay más. Tenemos las ofertas, todas las ofertas. Si queréis usar alguna oferta específicamente, pues podéis usarla. Si estás trabajando para México, por ejemplo. México. Para ti, de una vertical que sea in trials, todos los dispositivos y tal. Si hay, nos las mostrará. Y es esta, por ejemplo. GC Mobile Sign Up, Mobile Desktop, USA. Este es el advertiser, veis. Y paga 7.48, pero ojo que es por Chase. Y es para Estados Unidos, no hay para México. Entonces, esta no funcionaría. Este es el link. Y vamos a copiar. Bueno, vamos a dar el previo. Y vemos que es Movie Tonight. Es esta. La fuente definitiva, películas únicas, bla, bla, bla. Es para ver pelis. Nos pone esto. Y si la gente compra. Porque este es de compra. Buyout. Type. Purchase. Tenéis que estar atentos con esto. Aquí dice Purchase. Solo van a pagaros si la gente compra. Ahora, si compra, os lleváis 7.48. Si no, no os lleváis nada. Les vamos a probar otro que se va para Estados Unidos. Email Submit. Y aquí habrá un montón. El iPhone famoso. Las visas. Unas visas. Google Play. CBS. Grip Card. Alkin Surance. Hay un montón. Burger King. McDonald's. Como veis, hay un montón de cosas que podéis promocionar. Sin ningún problema. Bueno. Dadle un vistazo a CPA Lead. Ya que no os hace falta nada para entrar. Aquí abajo os voy a dejar el enlace. Para que podáis mirarlo. Y empezar a promocionar. Ya veis que es muy sencillo. Y podéis empezar a generar ingresos faltantes. Porque pagan muy, pero que muy rápido. Espero que os haya gustado esta revie. De la red CPA Lead. Que os suscribáis. Porque es muy sencillo. Y que empezáis a promocionar ofertas. Porque es muy rápido. Y realmente merece la pena. Empezar a trabajar con este tipo de redes. Un saludo marketer. Me despido. Que tengas un día genial. Lo que reste del día o por la noche. Da igual a la hora que estés mirando este vídeo. Pasa el tiempo. Súper genial. Y nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte a mi canal. Y darle like si te ha gustado este vídeo. Recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.